Solitario y venturoso Veredas nuevas que llevan al mar En mis ojos se dibujan paisajes Mil colores cantan árabe Canción de viaje Y entre oleaje canción de va y ve Entre latido y latido la vida se va Igual que llega un suspiro Y si no encuentro motivos para pelear Que me perdonen mis enemigos Agradecido sigo camino y no miro hacia atrás Uno me eligió como amigo y el otro como enemigo Y por más que lo pienso no sé cuál de los dos tuvo peor atino Ambos acabaron decepcionados, ambos, por el mismo motivo Ninguno encontró lo que esperaba Uno me dio el halago, el otro la ofensa, ninguno la libertad Y aunque me siento agradecido ni para mí ni para ellos Quise tales cadenas por eso Por eso sigo camino Si me coge la tormenta en mar abierto ¿Qué podría hacer si no remar? Y si no acierto Arribar a buen puerto Remar, 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 remar Entre latido y latido la vida se va Igual que llega un suspiro Y si no encuentro motivos para pelear Que me perdonen mis enemigos Agradecido sigo camino y no miro hacia atrás Y no miro hacia atrás Y no miro hacia atrás Agradecido sigo camino y no miro hacia atrás Agradecido sigo camino y no miro hacia atrás Agradecido sigo camino y no miro hacia atrás